Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia y comenzamos con la palabra de su parte, por favor. Muchísimas gracias, profesora Andrea González Cornejo, por la acogida, por la generosidad de siempre recibirnos acá. Gracias, profesora Alma Delia Miranda, como la veo, aquí está, mi colega Luis Feldman, profesores y estudiantes de la universidad. Quiero hacer un reconocimiento también al excelentísimo señor embajador Manuel Carvalho, recién indicado embajador de Portugal aquí. Bienvenida a esta charlita aquí sobre asuntos brasileños y querido embajador José Ignacio Piñarroja, embajador de México hasta recientemente, embajador de México en Brasil, eminente diplomático mexicano que nos honora con su presencia aquí. Perdón por el portuñol, queridos amigos, me complace muchísimo estar más una vez en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. No sé si esto está prendido. No, es de nuestra cámara. Ah, es para la cámara. Es que no hay micrófono. Me complace muchísimo estar de nuevo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, en esta prestigiosa universidad, para más un evento bajo la égida de la Cátedra João Guimarães Rosa. La Cátedra João Guimarães Rosa fue instituida en junio del 88 por iniciativa clarividente de José Guillermo Merquior, gran intelectual brasileño que fue embajador de Brasil en México. Casi 35 años después, precisamente el pasado jueves, celebramos la inauguración del Instituto Guimarães Rosa en la Ciudad de México. El IGR es la institución cultural establecida por el Estado brasileño en sus más destacados parceros alrededor del globo y México no podría estar, no podría dejar de ser uno de ellos para la promoción de la cultura brasileña y luso-hablante. El que la UNAM ya tenga esta Cátedra Guimarães Rosa hace tantos años, muestra nuestro compromiso indeleble de fomentar el diálogo de alto nivel entre nuestros dos países, dos potencias culturales del mundo en desarrollo. La ponencia de hoy está atravesada por ese espíritu de acercamiento entre las intelectualidades brasileñas y mexicanas. Mi colega Luis Feldman, experto en la obra de Sergio Huarque Yolanda, va a subrayar sus afinidades muy substantivas con las obras de dos mexicanos célebres, uno de ellos incluso también embajador Octavio Paz y Edmundo Ocora. No voy a prolongar estas palabras iniciales, pero sí quisiera subrayar cómo es muy propicio que esta reflexión sobre Guarque Yolanda tenga lugar en la Cátedra Guimarães Rosa. Si Guimarães Rosa fue el gran novelista del siglo XX brasileño, Sergio Huarque Yolanda fue nuestro mayor historiador del periodo. En el pasado de los años, la obra de Huarque Yolanda se orientó hacia un espacio similar al de la obra de Guimarães Rosa, el sertón. Guimarães Rosa escribió el clásico Gran Sertón-Veredas, Huarque Yolanda escribió muchos libros sobre el asunto, uno de los cuales, caminos y fronteras, es la historia de la ocupación del sertón, ocupación del interior de Brasil por los luso-brasileños de la provincia de São Paulo. Aunque los sertones imaginados por cada uno de estos grandes intelectuales sean distintos, ambos dedicaron sus obras de madurez a ese espacio fascinante. Pero los vínculos de Guimarães Rosa con autores mexicanos como Juan Turfo son bien conocidos. Sin embargo, los de Huarque Yolanda, con paz y sobre todo Paul Gorman, siguen poco estudiados. Estoy seguro que la ponencia de hoy pondrá de manifiesto el vasto campo todavía por explorar entre nuestras historiografías. Y tengo un gran privilegio de tener a Luis Feldman como uno de mis colaboradores. Él, sin embargo, va a abandonarnos en algunos meses de regreso a Brasilia, donde va a trabajar con el canciller directamente, encargado de los temas latinoamericanos. Ojalá. Y creo que tenemos un amigo de México en la cancillería brasileña. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Luis Feldman. Luis Feldman es internacionalista, licenciado por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, maestro por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y está a punto de obtener el grado de doctor por el Colegio de México. Ha sido asesor de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, fue profesor asistente del Instituto Río Branco, y como diplomático ha sido delegado de Brasil ante la V Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la actualidad funge como segundo secretario de la Embajada de Brasil. Y bueno, vamos a escuchar su ponencia, aproximación de la obra de Sergio Guardiola de Orlando desde México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Andrea. Gracias, doctora Ana, por ser conmigo. Embajador Fernando, colegas, amigos, de los embajadores, Manuel Pajalio, José Ignacio Piñez. Es un privilegio tenerlos todos y también un privilegio para un brasileño interesado en la historia de México tener la oportunidad de platicar sobre ese asunto en la casa de don Mundo Agorno. Yo agradezco muy especialmente esta oportunidad. Bien, permítanme empezar con una cita relativamente larga. Cito. Sergio Buarque de Holanda perteneció, como el mexicano Edmundo Agorno, a la primera generación de historiadores profesionales de América Latina. En su natal, Brasil, su obra es considerada como fundadora de los modernos estudios sobre las mentalidades, la cultura material, las clases subalternas, la colonización del sertón, la historia general de Brasil y otros temas. Además, Buarque de Holanda tenía una sólida formación literaria y produjo una fecunda obra de crítica. Por todo ello, en Brasil actualmente están en proceso de publicación sus obras completas que lo ubican ya como un clásico de la cultura latinoamericana. Sin embargo, los lectores hispanohablantes solo tienen acceso a la traducción realizada por el Fondo de Cultura Económica de Raíces del Brasil, obra comparable a El labirinto de la soledad de Octavio Paz. Ante esta carencia, emprendimos la tarea de preparar esta antología que reúne lo mejor de la obra de Buarque de Holanda. El reciente triunfo del Partido del Trabajo en las elecciones presidenciales de Brasil, partido del cual nuestro autor fue miembro fundador, le da a esta antología un interés adicional para conocer el pensamiento de la izquierda intelectual brasileña actualmente en el poder. Cierro comillas. Así escribía el profesor José Ortiz Monasterio en su introducción a la antología Historia y Literatura que organizó y publicó en el año 2007. Como resulta evidente, el perfil que presentó de Buarque de Holanda, los temas y el significado público del autor continúa vigente. En las entrelíneas de ese extracto, sin embargo, José Ortiz Monasterio fue más allá de la vida. Dio una clave sutil para quienes quieran acercarse a la obra de Buarque de Holanda desde México. Hay que enfatizar igualmente el desde México, porque Ortiz Monasterio dio esa clave al comparar Buarque de Holanda a la vez con Octavio Paz y con Edmundo Agorna, con un ensaísta y con un historiador. Antes de su fallecimiento precoz, José Ortiz Monasterio empezó a investigar esa doble vertiente de Buarque de Holanda. Hoy, evocando la memoria de ese inspirador de la cátedra Sergio Buarque de Holanda en el Instituto Mora, me gustaría dar secuencia a la segurísima intuición del profesor Ortiz Monasterio para discutir Buarque de Holanda en esa encrucijada entre ensayo y historia. Y además, en esa encrucijada con la cátedra de Guimarães Rosa, que subrayó el embajador. De Paz y de Ogorman tomaré el mote para presentar a Vuelo de Pájaro, la obra de mi compatriota con énfasis en sus libros Raíces del Brasil y Visión del Paraíso. Octavio Paz dijo en su entrevista a Claude Fell que en El labirinto de la soledad había realizado una, abro comillas, exploración del lenguaje mexicano. Si las palabras son máscaras, Indagú, ¿qué hay detrás de ellas? La respuesta rápida sería el carácter nacional. En su ensayo de 1950, Paz escribía, en efecto, sobre palabras que, comillas, confusamente reflejan nuestra intimidad. Eso decía en El labirinto de la soledad. Justamente ahí empezaba el célebre análisis del cuarto capítulo de su libro sobre el uso del verbo chingar y el grito Viva México, hijos de la chingada. Ese análisis conducía el lector, a través de la dialética de lo cerrado y de lo abierto, al diagnóstico de una especie de doble voluntad de soledad, en la geografía y en la historia. Nuestro grito, decía Octavio Paz, es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior. Sí, pero sobre todo, cerrados frente al pasado. Es muy evidente el movimiento desde la identificación de cierto uso lexical hasta la postulación de un trazo general de la nacionalidad. El grito expresa un aspecto de la vida mexicana. No desconozco que ese extracto se inserte en un libro de arquitectura extraordinariamente complejo. Basta con decir que, dos páginas adelante, al fin del capítulo, Paz afirma, consistente con la dialética de lo abierto y lo cerrado, antes mencionada, que aquella voluntad de aislamiento es contrarrestada por una voluntad de integración. Dice Paz, el mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación, y asimismo como búsqueda, como voluntad por trascender este estado de exilio. Lo que me interesa es subrayar ese instante imaginativo del salto de lo particular, el uso lingüístico, al total, la constante antropológica o psicológica, que según Adorno es el rasgo definidor del ensayo. No fue otro el procedimiento de raíces del Brasil, publicado 14 años antes, en 1936. Buarque de Holanda también partía de una palabra para descubrir el carácter nacional. No se trataba de una palabra prohibida, como la discusión de paz, pero lo que decía el ensayista de Miss Quark sobre las malas palabras, cada país tiene la suya, podría ser expandido para una categoría más general de palabras descifradoras. Brasil también tenía la suya. Desde luego, en Buarque de Holanda como en paz, movilizar el poder de desvelación de una palabra dependía de la argucia del ensayista. El crítico literario Antonio Cándido, en un estudio sobre raíces del Brasil, atribuía a su amigo Sergio, comillas, cierta confianza en la intuición que permite volar más allá del saber acumulado y alcanzar un entendimiento global del objeto. El defecto fundamental de este método, añadía Cándido, es que sólo quienes se marcan por la genialidad pueden usarlo bien. La palabra reveladora identificada por el genio del ensayista de San Paulo era un pronombre de tratamiento aparentemente inofensivo, en el punto neurálgico de raíces del Brasil, el autor partía de la preferencia por você, en contraste con tú y usted, para llegar a lo que sostenía ser un, comillas, aspecto bien definido del carácter nacional brasileño, cierta comillas, la aversión a las distancias sociales y el deseo de la intimidad. En una palabra, y una palabra que adquirió gran resonancia en Brasil, ese carácter era la cordialidad, la primacía de los sentimientos oriundos del corazón sobre rituales religiosos y doctrinas políticas que supusiesen órdenes impersonales, era la marca del hombre cordial. Ese personaje, el hombre cordial, surgió por primera vez en una carta del diplomático brasileño Ribeiro Couto a nada menos que Alfonso Reyes, quien la publicó en su periódico Monterrey. Guardia de Holanda leyó la carta en Monterrey en algún momento entre 32 y marzo de 35, cuando la emplea en un artículo que prefigura Raíces del Brasil intitulado Cuerpo y Alma del Brasil, ensayo de psicología social. La expresión hombre cordial surge en la frase de apertura del artículo de 35, Cuerpo y Alma del Brasil, y designa en el texto el cierne de la psicología nacional. Todo el razonamiento sobre el pronombre de tratamiento VOSÉ ya se encuentra en el artículo. La novedad del libro de 36 del año siguiente será la elevación de la cordialidad a una especie de síntesis en Brasil de un legado ibérico de personalismo y aventura. En raíces del Brasil, el hombre cordial estará situado en el pulmón de una cadena de distinciones. El ensayo disierne sucesivamente las peculiaridades de los pueblos ibéricos frente al resto de Europa, capítulos 1 y 2, las peculiaridades de los portugueses frente a los españoles, capítulos 3 y 4, y finalmente las peculiaridades de los brasileños frente a los portugueses, capítulos 5. Ahí surgía el hombre cordial, singularmente brasileño. La cordialidad reflejaba el legado ibérico, pero lo aclimataba al trópico y por ende lo convertía en trazo nacional singular. En todo el razonamiento sobre la cordialidad como deseo de intimidad, Buarque de Holanda seguía muy de cerca Casa Grande y Senzala, el ensayo seminal de 1933, en que Gilberto Freire planteaba, entre otras muchas cosas, que la esclavitud había diferenciado el lenguaje de Brasil y de Portugal. De acuerdo con Freire, el régimen patriarcal de esclavitud en el nordeste azucarero de Brasil había creado una cercanía social entre señores y esclavos que podía favorecer tanto la dominación como la intimidad. Buarque de Holanda, para quien Casa Grande y Senzala era, comillas, el ensayo más serio y más completo que ya se intentó sobre la formación social de Brasil, cierre comillas, retoma, Sergio Buarque retoma la visión freiriana a medias, enfocándose solo en la intimidad, no tanto en la dominación. El mismo Casa Grande y Senzala en muchas instancias privilegiaba la intimidad, dada la conocida proclividad de su autor a mitigar la dimensión conflictiva de la vida en sociedad o al menos en el trópico. El artículo de 35 de Buarque de Holanda es idéntico a su libro de 36 en ese paso, hondamente freiriano. Otra vez reproduzco un pasaje relativamente largo. Cito. Nada es, dice Buarque de Holanda, nada es más significativo de esa aversión al ritualismo social que la dificultad que por lo general padece el brasileño de demostrar reverencia prolongada a un superior. Nuestro temperamento admite las fórmulas de reverencia y hasta de buen grado, pero solamente mientras no se vea la posibilidad de un convivio más familiar. La generalización entre nosotros del tratamiento por VOCÉ podría ser explicada por motivos especiales. Me limito a recordar por el momento que no fue quizá mera casualidad lo que hizo coincidir la extensión geográfica de esa forma de tratamiento con la parte del territorio brasileño en que tuvo mayor fuerza la esclavitud africana. La voluntad mexicana decía Paz de vivir de cierta manera. Nuestro temperamento moldeando relaciones sociales en Brasil dice aquí Guardia de Holanda Soledad y cordialidad eran desveladas a través del lenguaje. Nos sorprende que otro gran crítico literario brasileño Silviano Santiago haya escrito un libro pionero en la comparación Paz Guardia de Holanda acertadamente intitulado Las raíces y el labirinto de América Latina. Creo que ya podemos vislumbrar con nitidez la naturaleza del proceso común de acercamiento desvelador a las raíces la cordialidad y al laberinto la soledad. Pero Silviano Santiago como Antonio Cándido se ocupa primordialmente de la edición revisada de Raíces del Brasil y aquí debo insistir por un momento más en la edición original del ensayo pues hay peculiaridades importantes en el modo de comprender la cordialidad en 36 en la primera edición de Raíces del Brasil Guardia de Holanda ensalzaba las calidades positivas del carácter nacional asociándolo a la generosidad a la hospitalidad e incluso a la bondad lector de Carl Schmitt en cuya obra La afirmación de lo político es la afirmación de la peligrosidad del hombre Guardia de Holanda sugería que en ese Brasil cordial quedaba suspendida la política tal y como definida por el afamado jurista alemán o sea determinada por la distinción entre amigo y enemigo como si en Brasil no fuera posible la política determinada por la distinción entre amigo y enemigo en el crecientemente inhóspito panorama internacional de mediados de los años 30 esa supuesta incapacidad cordial para la enemistad no podría dejar de inspirar optimismo la inclinación a relaciones fraternas en el trópico lucía ante todo como una forma de excepcionalidad de ahí que pueda leerse hasta hoy en el capítulo 5 de Raíces del Brasil daremos al mundo el hombre cordial nótese como el énfasis en una mitad de la interpretación de Gilberto Freire sobre la cercanía social en el régimen patriarcal conllevaba esta excepcionalidad tropical en que la definición de lo político de Carl Schmitt se volvía inaplicable a Brasil ahora bien el tono de la segunda edición de Raíces del Brasil de 48 es muy distinto en esa nueva realidad histórica de la postguerra y del fin del estado nuevo varguista Buarque de Holanda enfatizará los aspectos negativos de la cordialidad el rechazo al inversionalismo podría llevar a la fraternidad tropical pero también a la supervivencia del patrimonialismo ibérico el hombre cordial con su inclinación a la intimidad no sabía distinguir entre lo público y lo privado ese tirosinio que ya estaba presente en la edición original adquiere otro alcance dado que el estado cordial antes alabado por no violento era criticado ahora por corrupto y sobre todo por oligárquico un párrafo muy relevante del final del libro del capítulo final del libro que observaba la ausencia de rebeliones populares contra el estado brasileño fue uno de los muchos extractos tachados por Buarque de Holanda en 48 sería ilícito pensar que el Raíces del Brasil de 48 ya prefigura la crítica liberal de Octavio Paz al patrimonialismo latinoamericano en el logro filantrópico tres décadas más tarde mas Buarque de Holanda nunca completará esa travesía liberal por utilizar el título de un libro de Enrique Krause miembro de la izquierda democrática desde los años 40 Buarque de Holanda identificará liberalismo como conservadurismo y planteará una revolución democrática que eliminase las oligarquías de toda la región superando el iberismo una idea expresada en 36 de que la urbanización significaría una revolución en el país es potenciada en 48 en su dimensión política no cabía más cualquier tradicionalismo de cuño político o al menos cultural delante del imperativo de ascensión de una democracia popular no creo que ese Buarque de Holanda avalase la relativa comprensión que Paz exhibía más tarde por el régimen peculiar ni dictadura ni democracia que se produjo en México expresiones de Paz la visión de la antropología o psicología cordial generando un régimen cordial no tiene más cabida en las raíces del Brasil de la postguerra el mote progresista se afirmará en la segunda edición de raíces del Brasil por la imagen muy apropiada si consideramos el campo metafórico botánico de raíces con la imagen de una revolución vertical que comillas trajera a tona elementos más vigorosos destruyendo para siempre los viejos e incapaces hay aquí una asociación entre democracia y americanismo de un lado y oligarquía e iberismo de otro es más la revolución no era solo brasileña ni debía atender a un ritmo brasileño era obra común de toda latinoamérica y las diferencias eran nada más de grado en la misión de vencer el pasado en ese contexto la cordialidad se vuelve el centro del problema guardia de holanda realza en 48 su vínculo con el mundo rural un mundo evanesciente agrega que la cordialidad no generaba ninguna excepcionalidad para Brasil dice que la cordialidad admitía tanto la enemistad como la amistad ya no se suspendía en el trópico el concepto de lo político el libro de Carl Schmitt el hombre brasileño podía ser peligroso aunque cordial lo cierto es que a partir de 48 el antagonismo social en Brasil cobra fuerza dentro del libro raíces del Brasil el autor no apaga todos los vestigios de las pasadas apologías a la cordialidad lo que crea algunas importantes ambivalencias pero el sentido general de la lectura es claramente progresista la visión freiriana no tendrá cabida en raíces y será sistemáticamente expurgada de la obra en ese nuevo encuadramiento la cordialidad adquiere una coloración más próxima a la soledad pasiana recuérdese que para paz detrás de la palabra chingar estaba una concepción de la vida social como combate es su expresión que comillas engendra fatalmente la división de la sociedad entre fuertes y débiles y eso me parece fundamentalmente compatible con el universo de la segunda edición de raíces del Brasil que admite la enemistad y el conflicto cordialidad y soledad apuntarán a la problemática de la condición humana en las sociedades multietnicas plurilingüísticas y altamente desiguales creadas por el colonialismo europeo en el nuevo mundo como se lee en el libro de Silviano Santiago por otro lado no hay que acercar demasiado las nociones de revolución de Guarque de Holanda y de paz Guarque de Holanda cuidaba de expresar su expectativa de que la revolución democratizadora trajera la amalgamación no el expurgo de las capas superiores seguía escéptico en cuanto al valor de la enemistad como diría mucho más tarde Guarque de Holanda el concepto de lo político de Schmitt era ajeno a los valores éticos universales paz a su vez exaltaba cierta idea violenta de la revolución mexicana que sacralizaba en su máxima radicalidad como dijo un comentador los eventos del proceso revolucionario el autor del labirinto de la soledad aún estaba a muchas décadas de concluir que comillas el elemento demoníaco de la política desatado por la violencia no era benéfico para la vida nacional por decirlo de modo muy somero si Raíces del Brasil en 36 es semejante al labirinto de la soledad por el procedimiento intuitivo en Raíces de 48 se aproxima a el labirinto por el diagnóstico de la complejidad del legado colonial y su superación sucede que en cualquier versión con la singularidad cordial o con el progresismo latinoamericano Raíces del Brasil era una fuente de incomodidad para Guarga de Holanda reflexionando sobre la nueva edición de su libro a fines del año 48 el autor afirmó que su frustración no era solo con visiones puntuales sino con la misma forma ensaística del libro el ensaísmo de caracterización nacional apoyado en una equivocada noción de pasado utilizable decía Guarga había llevado a mistificaciones y debía ser abandonado aquí nos alejamos de paz y empieza a cobrar pertinencia el paralelo de Guarga de Holanda con Ogorman en su discurso del amor del historiador a su patria de 74 Ogorman había advertido contra programas historiográficos edificados en la autoglorificación para el historiador mexicano que para ese entonces empezaba a trabajar en lo que vendría a ser el libro México el trauma de su historia el sentido más problemático de dicha autoglorificación era sin lugar a duda la celebración del legado ibérico en América o en sus palabras el encastillamiento del ser iberoamericano en la fortaleza inexpugnable de su mundo y esencial Guarga de Holanda había definido la misión del historiador de manera muy similar se trataba de un exorcista que trata de ahuyentar del presente los demonios de la historia los demonios que Guarga de Holanda quería ahuyentar eran los mismos que ponían en alerta a Ogorman la insuflación del fervor ibérico en obras como la de Gilberto Freire en Brasil y la de Leopoldo Sear en México fue un blanco más o menos explícito de Guarga de Holanda y de Ogorman hay una coincidencia notable e inexplorada entre esos dos autores las grandes obras de cada uno llegan al público por primera vez en el mismo año 1958 hablo de visión del paraíso de Guarga y de la invención de América de Ogorman publicado con con epígrafe y de louvor a esta facultad más que cronológica la coincidencia del año 58 es sustantiva la regla del buen vecino que Roberto Calasso recuerda al discutir cómo ordenar una biblioteca podría ser aplicada sin hesitación a esos dos libros por quienes buscan reordenar sus estanterías en clave latinoamericanista tanto visión del paraíso como la invención de América ponen de relieve el proceso por lo cual la geografía europea se alteró al contacto con la realidad americana aquel privilegia la geografía fantástica este la geografía histórica es decir porque de Holanda privilegia la geografía fantástica o Gordon privilegia la geografía histórica pero las nociones de visión del título y de invención del título tienen un sentido semejante en los dos libros al plantear una cuestión que los historiadores llamarían de Turneriana por Frederick Jackson Turner la cuestión es esta hasta que punto los europeos pudieron despojarse de sus creencias y costumbres e imaginaron y concretaron en América formas de vida originales en la respuesta se jugaba la potencia de la visión y de la invención la respuesta de O'Gorman bien conocida de todos aquí y que mencionaré de modo muy breve viene en dos partes Iberoamérica que para O'Gorman es esencialmente Hispanoamérica sí supo inventar geográficamente a América es decir inventó la especie física de continente pero la invención decisiva de América es decir bajo la especie histórica de nuevo mundo no se alcanzó por acción ibérica sino por la colonización anglosajona esta dice O'Gorman fue original porque dio precedencia a circunstancias americanas sobre modelos europeos decir que las formas de vida originales se verificaron en Estados Unidos era decir que al fin y al cabo la invención histórica era un fenómeno externo a la América de herencia ibérica aunque a veces pareciera menoscabar el alcance de Turner en la invención de América las palabras de O'Gorman son inequívocas la América latina nunca fue tierra de frontera en el sentido dinámico de transformación que los historiadores norteamericanos desde Frederick Jackson Turner le conceden a aquel concepto en lugar de una reforma del medio ambiente en sentido agrario sigue O'Gorman no hubo más que explotación y aquí América Latina abordada por la negativa no tuvo sociedad de frontera como tuvo Estados Unidos para Guardia de Holanda en cambio la formación de un estilo de vida original si se produce en São Paulo la provincia de Brasil que por ello se vuelve el punto de fuga americanizante del cuadro ibérico brasileño Guardia de Holanda había comenzado a escribir sobre el papel de los habitantes de São Paulo en la conquista del vasto territorio continental que yacía más allá de la raya de Tordesillas desde 39 en las décadas de 40 50 y 60 escribiría tres libros sobre ese proceso Monzones Caminos y Fronteras y el Extremo Occidente en todas esas obras la clave del éxito paulista era la dominación del ambiente del sertón hostil por Doquier fue justamente la capacidad de despojarse de sus modos de habitantes europeizados del litoral y adaptarse a la vida rústica de los indígenas del interior del país esta clave de éxito esa adaptabilidad paulista provocada por la larga distancia entre el altiplano de Piratininga donde se ubica San Paulo y la costa atlántica forzó la integración de los colonos con la tierra y sus habitantes dicho de otra manera los paulistas en su aislamiento de la vida costera y en su movilidad por el sertón si lograron despojarse del legado ibérico marca de la civilización sedentaria de la costa de la América portuguesa el modo como Gorman escribe sobre la transformación de América anglosajona por la dinámica de la frontera un modo a latano sería a grandes rasgos aplicable al proceso descrito por raíces del Brasil en aquellas obras de madurez descrito en Brasil en aquellas obras de madurez de Sergio Guarque de Holanda cito una última cita larga de la invención de América de Ogorman en la medida en que se fue penetrando y ocupando el inmenso continente las viejas formas de vida importadas de Europa las jerarquías sociales los títulos nobiliarios los privilegios de clase y muy particularmente los prejuicios contra los llamados oficios mecánicos y las labores agrícolas fueron cediendo para engendrar nuevos hábitos y establecer bases no ensayadas antes de vida comunitaria en este programa de liberación y transformación el indígena sigue a Ogorman quedó al margen por su falta de voluntad o incapacidad o ambas de vincularse al destino de los extraños hombres que se habían apoderado de sus territorios por cierto cierre comillas por cierto el trabajo rural en Brasil para Guarque de Holanda fue menos agrario que de explotación de la tierra en cambio el mestizaje de advenedizos lusos con indígenas le parecía a Guarque de Holanda haber ocurrido exitosamente y en gran escala diferentemente de lo que pensaba Ogorman de ahí que en el libro Caminos y Fronteras de 57 dijera que cito Guarque bajo los criterios del historiador Turner sería casi escandaloso el grado de rusticidad que alcanzó la vida europea en San Paulo subyacía al programa historiográfico de Guarque de Holanda una distinción muy pertinente que el ensayista pernambucano Gilberto Freire había hecho en 45 entre estudios de la colonización estrictamente europea y estudios apoyados en la tesis de Turner sobre la autocolonización el modo de vida original es decir americano resultaba en el Brasil Guarquino de la autocolonización paulista así visión del paraíso es una genealogía del no ver América por los europeos limitados a la costa como que jamás desembarcados de sus navíos y de sus modelos apriorísticos y una sutil apología de los paulistas que si veían el continente porque lo calcaban y se adaptaban a sus circunstancias debo aclarar acercando otra vez los dos historiadores que la expresión que acabo de emplear es de no ver América viene de una obra de 42 de Ogorman en que se define toda la temática de los motivos eténicos a la cual se dedicaría visión del paraíso como un vigoroso esfuerzo por no ver el nuevo continente ese dicho es inmejorable para definir los propósitos de Buarque de Holanda en su tesis de cátedra de 58 convertida en libro en 59 Visión del Paraíso habiendo narrado la paulatina formación de una vida americana en sus anteriores libros Monzones y Caminos y Fronteras Buarque de Holanda discute en Visión del Paraíso como las obsesiones las obsesiones ibéricas o europeas en general no permitían a los advenedizos lusos lusitanos ver más allá del ámbito costero y descifrar la realidad americana de Brasil como la invención de América Visión del Paraíso es una obra de alta erudición historiográfica es muy significativo que el contraste iberismo americanismo ya enunciado en raíces del Brasil se presente ahora con creces para el segundo término el iberismo se ensayaba el americanismo se historiaba eso no significa que Buarque de Holanda hubiese abandonado su vieja proclividad ensayística basta con recordar que en raíces del Brasil había discutido la distinción entre portugueses y españoles en América en función de los tipos distintos de constructores de ciudad que las habían inspirado el sembrador creaba en Brasil ciudades no planeadas el ladrillador creaba en Hispanoamérica ciudades ortogonales estamos en una esa enunciación por pares antagónicos que ya se sugirió ser propia del ensayo reaparece en Visión del Paraíso donde se sostiene que el par experiencia y fantasía explicaría la distinción entre el modo de ver y ocupar América de portugueses y de españoles los portugueses pueblo con mayor experiencia del mar de lo exótico y de lo lejano eran más tradicionalistas y aferrados a los litorales los españoles según Buarque de Holanda más impresionables por las fábulas de un mundo aún misterioso fueron impulsados por los mitos a ir mitos de piedras de metales preciosos etcétera fueron impulsados por esos mitos a ir más tierra adentro de ahí que la conquista del Heartland tardase mucho más en Brasil que en México es imprescindible observar con todo que para Buarque de Holanda la expansión más allá de la raya de Tordesillas fue justamente una expansión y no el fruto de un expansionismo en su modo de ver la movilidad de los paulistas hacia el sertón se debió a razones intrascendentes como el interés económico de apresar indígenas dado el alto costo de traer esclavizados africanos desde el litoral después se sumó el Gold Rush hacia las lejanas comarcas con riquezas minerales esa postura se reflejó en el debate de Buarque de Holanda en los años 50 con un profesor portugués de historia cartográfica en la Academia Diplomática brasileña Jaime Cortesão exiliado en Río de Janeiro por su oposición al régimen de Salazar Cortesão planteaba una historia geopolítica en que los portugueses en la diplomacia en Europa y en el terreno en Sudamérica habrían transgredido el meridiano de Tordesillas por imaginar que Brasil era una gigantesca isla separada del resto de Sudamérica por las cuencas del Plata y del Amazonas que se encontraban estas cuencas en un supuesto lago interior en lo que hoy es el Pantanal de Mato Grosso el Estado brasileño ocupar la totalidad de esa isla Brasil seccionada al medio por la línea de Tordesillas hubiera sido una razón geográfica de Estado entre comillas según Cortesão incluso cuando ya se sabía ser otra la realidad geográfica es decir que no había isla pero se mantuvo el mito por su utilidad movilizadora eso dice Cortesão para Cortesão el mito habría inspirado generaciones de negociadores y expedicionarios lusos y luso-brasileños refutar esa tesis de la isla Brasil fue una pasión de Sergio Buarque de Holanda la juzgaba una idea en sí misma mistificadora porque autocentrada y en sus narrativas de la expansión más allá de la raya buscó tender puentes contra esa especie de soledad historiográfica promovida por Cortesão el título de uno de sus artículos durante el debate en la prensa carioca de Rio de Janeiro con el profesor exiliado Cortesão acaecido a mediados de 1952 se volvería el título del último libro que publicó Buarque de Holanda en vida Tentativas de mitología en el libro de 79 que reunía todos sus textos periodísticos contra la idea de la isla Brasil a su vez Visión del Paraíso publicado siete años después del debate contenía una especie de eruditísima aunque algo críptica renovación de la discusión con Cortesão el capítulo siete del libro Visión del Paraíso que se intitulaba Paraíso Perdido se dedicaba a historiar la evolución de concepciones medievales sobre la insularidad del paraíso que se entroncaban con la emergencia cartográfica de islas asociadas al nombre Afortunadas que en sus variantes en la mitología céltica Afortunadas se designaban por islas Brasil hay esta raíz etimológica del nombre Brasil en la mitología céltica que designaba Isla Afortunada la intención de Buarque de Holanda al comentar irónicamente relatos como el de un fray dominico pasmado con la isla de Santa Elena en el medio del Atlántico decía Buarque la magia única o decía el fray citado por Buarque la magia única de los remotos paisajes insulares el encanto que produce la nostalgia de tan ameno sitio escondido en medio de las olas la intención de Buarque de Holanda al citar este fray dominico entre muchos otros cronistas de los primeros siglos de la colonización era mostrar que Brasil había sido uno de los últimos refugios en el mapamundi de la vieja fantasía de una isla de clima amenísimo donde quizás se situara también el Eden el Eden terrenal la crítica a la visión insular de Brasil iba de la mano con la crítica de la obsesión fantástica con un Eden en las latitudes tropicales de la América portuguesa al denunciar la tentativa de mitología alrededor de un Brasil insular Buarque de Holanda no solo procuró subrayar la poca documentación cartográfica de cortesano como buscó relativizar el sentido simbólico de un Brasil aislado de su región tal vez consciente de que la excepcionalidad tropical que presentara en su propio libro de 36 Raíces del Brasil era proclive a renovar ese tipo de visión insular de insularidad cultural a partir de la década de los años 40 Buarque de Holanda sí escribe historia decidido a desdibujar singularidades y a destacar similitudes la retomada del asunto insular en visión del paraíso tenía pues al menos una intención muy precisa al indicar en ese libro que la fantasía de los metales preciosos en el Perú contamina a los brasileños y los mueve hacia su serton Buarque de Holanda afirma no tener cabida una concepción de Hispanoamérica meramente orillando a la América Lusitana es la palabra muy precisa de Buarque de Holanda que escribe en portugués costeando costa litoral orillando no tener cabida una concepción de Hispanoamérica meramente orillando a la América portuguesa como si fuera una isla Brasil no era en ningún sentido una isla destacada de su región verlo así sería una forma más de no ver el país me parece haber en todas esas consideraciones un empeño muy deliberado de Buarque de Holanda de limitar al litoral la vida ibérica ya de por sí evanescente porque rural y de equiparar la continentalidad con el modo de vida americano no es para nada fortuito que Antonio Cándido el más influyente intérprete de Buarque de Holanda en las décadas a caballo entre los siglos XX y XXI afirmara que el sentido profundo de la obra del historiador había sido mostrar comillas que el Brasil no era más por decirlo con propiedad luso-brasileño sino encarnaba otra realidad según Cándido la exaltación de la herencia portuguesa típica de Gilberto Freire nunca habría estado presente en Raíces del Brasil ni siquiera en su edición original viendo el libro siempre igual a sí mismo y siempre radical en su crítica al legado colonial Cándido Cándido apodó Raíces del Brasil de clásico de nacimiento pienso que las cosas fueron un poco más complejas en los años 30 como habrá quedado claro pero es innegable que a lo largo de las décadas Buarque de Holanda sí buscó una historia que rebasara el ámbito ruso-brasileño en parte debió hacer a un lado toda la ambición ensayística de identificar un carácter nacional que fundase principios interpretativos que actuaron más allá de la historia esa operación más allá de la historia que Enrico Mario Santí asocia a la soledad pasiana se podría sugerir ser igualmente el caso con la cordialidad en el primero Raíces del Brasil abandonar el ensayo era abandonar también una historia moldeada y limitada por el carácter nacional de extracción ibérica en parte Buarque de Holanda debió encontrar la otra realidad de que habló Cándido y esa fue la realidad de la expansión paulista desde el altiplano de Piatininga la actual San Paulo hasta lo que designaría como el corazón de ese continente sudamericano con lo que se refería Buarque al actual estado de Mato Grosso en Brasil Visión del Paraíso era una genealogía de cómo por mucho tiempo no se quiso o no se pudo ver ese corazón del continente los otros libros Monzones Caminos y Fronteras y el Extremo Occidente narraban justamente la conquista de ese Heartland concluido no es este el momento de proponer conclusiones sobre un asunto tan vasto es evidente la fecundidad de la aportación de Buarque de Holanda para los estudios latinoamericanos como lo sugieren hasta hoy pares como sembrador ladrillador y experiencia fantasía Buarque de Holanda no desconocía que la ignorancia mutua era un reto para que nuestras sociedades identificaran procesos comunes e imaginaran de forma más amplia la historia de América Latina en efecto en 54 afirma Buarque de Holanda en un congreso en Suiza su propósito de mitigar comillas la indiferencia de los brasileños hacia la vida cultural de sus vecinos de América de la América española cierra comillas y viceversa podríamos añadir hemos visto que el itinerario de Buarque de Holanda va del corazón del pueblo al corazón de la tierra pero al abandonar la búsqueda ensaística de un carácter nacional y transitar hacia la narrativa histórica de la conquista del Heartland nuestro autor hizo hincapié en apuntar hacia la apertura latinoamericana no a la estrecha insulación nacional gracias muchas gracias maestro Luis ha sido muy interesante y bueno nada más antes de abrir a la conversación que creo que tenemos que aprovechar estos últimos días por acá y ya lo veremos desde otros espacios y aprovechando que tenemos tantas personas que trabajan también en Brasil desde la Facultad de Filosofía y Letras solo me gustaría como pues destacar algunas cosas sobre lo que dijo y también sobre la contribución de Sergio Barque de Holanda como un historiador periodista y crítico literario brasileño porque bueno sus contribuciones a los estudios latinoamericanos son muy importantes por centrarse en la historia cultural y social de Brasil y de América Latina examinando estas complejidades de las que nos ha hablado sobre la raza la etnia y la clase social en la región y en buenas raíces de Brasil que ya nos habló muchísimo sobre eso pues claro que se sigue considerando se considera un hito en los estudios latinoamericanos pues cuestionaba la visión de un ante de Brasil como país europeizado y destaca la importancia de las culturas indígenas y africanas en la historia del país que es algo que seguimos discutiendo cada vez más y desde distintas visiones y desde la interdisciplina en los estudios latinoamericanos y es importante justo pues como se destaca en su trabajo la combinación de diferentes influencias y la identidad cultural única de Brasil pues es el resultado de esta mezcla también influyó en la configuración del campo de los estudios latinoamericanos que surgió desde mediados del siglo XX cuando los estudios trataron de comprender las complejidades entre la historia la política y la cultura de la región que es algo que hacemos mucho desde los estudios latinoamericanos ubicar que para comprender nuestra compleja realidad social tenemos que tener una visión interdisciplinaria y con perspectiva regional también y de pronto cuesta mucho esto que planteaba al final sobre la indiferencia y la separación entre Brasil y el resto de América latina y bueno justo desde esta preocupación es importante ubicar la importancia de la cultura y de la historia social para comprender América Latina lo cual contribuye en el campo de los estudios latinoamericanos a superar los enfoques tradicionales centrados solo en la economía y en la política sino también como se une la literatura los estudios literarios la crítica literaria con la historia con las asesorias otra cosa importante y que también tiene mucho que ver con lo que se discute desde los estudios latinoamericanos y que justamente cuando planteó y citó a Leopoldo Ceda y habló un poco de Leopoldo Ceda pues justamente está cómo tenemos esta preocupación para considerar que hay que tener una sistematización de los saberes de nuestra América pero desde el punto de vista de los propios latinoamericanos de las propias latinoamericanas y la realidad de la región debería ser estudiada poniendo en práctica la propia creatividad latinoamericana con el fin de alentar su participación en el forjamiento de la cultura mundial y justo por ello propuso generar el estudio organizado de la región desde una perspectiva interdisciplinaria y desde ahí surge el colegio de estudios latinoamericanos en esta facultad es decir no ver a una América desde la mirada jurídica europea como usted planteaba sino descifrar la realidad como una desde los propios ojos de América y bueno esto tiene mucho que ver con lo que planteaba con la diversidad y la compleja la complejidad de la cultura latinoamericana donde seguimos y se estuvieron estudiando y se cuestionaron los estereotipos y seguimos haciéndolo hasta ahora promoviendo una comprensión más matizada de la región entonces bueno en general la contribución de Sergio Huarque de Holanda a los estudios latinoamericanos ha sido muy significativa ya que contribuye a dar forma a este campo y a promover una comprensión más matizada de la historia de la cultura de la identidad de la región su obra sigue siendo objeto de estudio y debate de América Latina en América Latina y en otros lugares y bueno su legado como pensador pionero y crítico cultural se mantiene firme y en ese sentido y siendo en la actualidad pues en los estudios brasileños un campo de estudio vital y creciente una de las cosas que le quería preguntar antes de pasar la palabra a los demás es pues justo cuál sería la vigencia de Sergio Huarque de Holanda hoy cuando nos seguimos repensando desde América Latina cómo cómo seguirnos nombrando desde 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 esta complejidad histórica antropológica sociológica y sobre todo en el asunto de la crítica literaria y la historia y de cómo bueno la literatura en Brasil y en América Latina está cruzada totalmente por lo social por los estudios sociológicos y bueno está es esto que usted planteaba sobre la relación y ese viento a Max Weber y cómo lo podemos ver en la literatura latina entonces bueno y brasileña entonces bueno muchísimas gracias y bueno no sé si quieren que abramos una ronda para que nos puedan comentar ¿sí? ¿me preguntaron? sí sí claro yo me rompí de la sala hola soy el embajador de Portugal y por eso he estado muy muy personal con la 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 nación, la colonización. En Brasil, entre Iberoamérica y Hispania, y Sahota, y los hombres. Y esa es un trabajo que había pensado, esa diferencia de ese espíritu de conciera, de la importancia que tienen en definir las diferentes formas de estar. Y viviendo la idea, conectando con esa idea del marco de la ciudad ortogonal, como aquí tenemos en México, y eso de sembrador que lanza la semilla y que la semilla cae o le cae, malviente de las ciudades más creadas por los países, y luego las semillas después, en el resto del mundo. Pues además, porque las ciudades portuguesas están en la ciudad moderna, ortogonal, que eran muy malviente, correspondiendo a Reye. Que la postura de los españoles, o castellanos, a llegar al nuevo mundo, ha tenido también que ver con la circunstancia. Como dice Agaroteo, así yo soy hoy la de mis circunstancias. Mientras que nosotros, portugueses, nos hemos encontrado con pueblos, digamos, no quiero, solo con todo cuidado, no muy estructurados, pero, por ejemplo, los españoles, a llegar aquí, se ha encontrado con el equilibrio de las personas, con grandes culturas, con grandes inspiraciones, y ha sido TDA desde primero. Mientras que nosotros entramos mucho más despacio. Y eso nos ha permitido abordar el asunto, el tema, de una forma mucho menos ortogonal, que lo hicieron. Es que la circunstancia de derecho no sirve, no de quien viene, sino de quien está. Ha hecho, ha tenido un pacto sobre lo que ha pasado. Más o menos. Gracias. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Yo tengo esta duda. Me gustaría que se presentaran, me gustaría que se presentaran porque, bueno, tenemos aquí en el público a nuestras profesoras especialistas en Brasil y en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. ¿Son varias? No. Levanten. Yo soy casa de Letras Portuguesas y aquí están mis colegas que enseñan lengua y literatura brasileña, portuguesa. ¡Qué bien! Mi duda es justamente sobre eso. Andrea preguntó como cuál es la vigencia y yo preguntaría cómo aproximar a alumnos y alumnas que están estudiando letras específicamente a este tipo de textos que no están, digamos, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, en donde hay una base muy amplia de estudios teóricos, sociológicos, historia, filosofía, literatura, digamos, en nuestro caso sería una aproximación un poco más distante, pero ¿cuál es el valor o cómo aproximarnos desde el ámbito de las letras a un clásico como este? Esa sería mi pregunta. Gracias. 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 Gracias, José Luis. Soy profesor del representante de las Fortuebesas. Y bueno, yo quería preguntar algunas cosas. Está relacionada con todo este recorrido que se hizo sobre la obra de Guadalhalla. El sitio de la que estaba ocurriendo en Brasil en ese entonces, ¿no? el fin del Estado Nuevo de Vargas, que fue con la publicación de Raíces del Brasil, y después escuché que una de las obras ahí se publica ya en 1979, y era también con el paso de la dictadura militar. Entonces, ¿cómo pudo haber cambiado el pensamiento de Sergi Huarque y Holanda en este transcurso? Y la otra pregunta está relacionada con una investigación que estoy haciendo también sobre un autor inmigrado en Brasil, Willen Flusser. Si conoce este libro, ¿qué opinan quiénes sobre este libro? Esta Nomenología del Brasil Niño, que se publicó por los años 90 también, y creo que va un poco en este sentido, en esta búsqueda de lo brasileño y de entender Brasil desde lo histórico, o quizás también de lo filosófico. Muchas gracias. ¿Qué dices? Bueno, yo soy Alberto Enríquez Perea, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y mi pregunta es, entre invitación y preguntar, que como siempre las dos intervenciones que he escuchado de Luis han sido excelentes, felicidades, pero ahora que estuve más atento a su intervención, me gustaría que sí se trabajara un poquito más Alfonso Reyes, y creo que Alfonso Reyes le va a dar muchas de algunas interrogantes que están en Sergi Huarque de Holanda. Por ejemplo, en los seis años que estuvo de embajador, no solamente hizo informes diplomáticos, sino también se acercó a estudiar la situación económica, el turismo, la visión histórica y hasta literaria. Y cuando veo esa polémica sobre la cuestión de la insularidad de Brasil, bueno, don Alfonso es todo lo contrario. Es justamente el acercamiento que quiere y desea para los pueblos de América, y ve que justamente Brasil es una gran potencia que puede indudablemente influir en los destinos de América. Y así, cada de los conceptos que usted va señalando en su ponencia, creo que hay un referente, incluso con O'Gorman y su cuestión de América, Alfonso Reyes también tiene estudios sobre América, hay un volumen especial de sus obras completas sobre América, y vería usted también las similitudes y semejanzas, incluso discrepancias con el propio O'Gorman. Entonces, es una invitación para que no deje a Alfonso Reyes, que creo que tanto como Paz, como Gorman, etc., ha hecho y ha sido uno de los grandes impulsores para el estudio también de América, y en especial de Brasil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto estar presente hoy aquí con ustedes. Yo soy ingresado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mi alma mater, y soy miembro de carrera del Servicio Exterior, pero ya retirado, mi último cargo fue embajador de México en Brasil, precisamente hasta junio del año pasado. Fueron tres años realmente muy, muy intensos, a pesar de que la pandemia nos impidió hacer muchas actividades, pero fueron tres años intensos porque, como ustedes bien saben, pues Brasil es un continente, y para moverse en Brasil, pues no es fácil, todo hay que hacerlo en avión o tomar varias horas por carretera, no es fácil conocer todo el país. Alfonso Reyes, sin duda, lo conoció profundamente, y yo tuve el honor de inaugurar el Espacio Cultural Alfonso Reyes recién el primer año de mi gestión allá, que es un espacio dedicado justamente al pensamiento y obra de Alfonso Reyes y al intercambio entre nuestros dos países. Aparte del embajado de México en Brasilia, tenemos dos consulados generales, uno en Sao Paulo, precisamente, y otro en Río del Janeiro. Y bueno, quiero felicitar a estos estudios latinoamericanos por esta iniciativa, y yo espero, y de verdad, y también a la embajada de Brasilia, y a los buenos amigos, a Luis, pues lamento escuchar que regresas a Brasilia, pero desde ahora te deseamos mucho éxito, la verdad, muy interesante tu exposición, sin duda, yo creo que da mucho para seguir estudiando, y por cierto, preguntarte algo quizás que suene ingenuo, Chico Huarte, hijo de este gran escritor, ¿tuvo alguna influencia en su padre, en la música, y en lo que él mismo escribía? Esa sería mi pregunta, gracias. Sí, ya. Cerramos por la pregunta. Bien. La vigencia del ensayismo es una cuestión, para mí, apasionante. Yo diría que hay muchas restricciones, restricciones que hacer a esas, y ya muchas fueron hechas, incontables, fueron hechas al ensayismo. Yo subrayaría nada más una, que tiene que ver específicamente con el asunto que mencioné sobre esa sociedad de frontera, que se, que el guarque dice que se creó en San Pablo. Lo que es interesante aquí es que un antropólogo brasileño, muy respetado en Brasil, Eduardo Viveiros de Castro, dice en su libro, que el guarque de Holanda, él dice algo como, incluso los autores, más, supuestamente, más políticamente correctos, dicen, o parten de premisas muy cuestionables, ejemplo, porque Freire no es políticamente correcto, pero Sergio Guarque de Holanda, que sí sería, dice Viveiros de Castro, sí tiene puntos muy cuestionables, uno de los cuales, justamente, esa idea del censo espacial muy agudo, muy desarrollado de los indígenas, que fue, según Guarque en su libro Caminos y Fronteras, fue el, digamos, los portugueses fueron de la mano con los indígenas para entrar, ingresar, accesar al interior, y esa idea de un censo espacial muy agudo de los indígenas, según Viveiros, regresa o plantea la cuestión de una división tripartite clásica en ese tipo de narrativa de la colonización, que es los indígenas que tendrían la percepción aguda, los africanos que tendrían el sentimiento agudo, y los europeos que, finalmente, tendrían la racionalidad más avanzada, ¿no? Entonces, es nada más un ejemplo, yo no quiero abundar, es, creo que ya estamos entrando en el peligroso terreno de la comida, no quiero, pero, nada más comentar que, por ejemplo, en el caso del supuesto censo espacial agudo de los indígenas, ahí tenemos un gran antropólogo brasileño que dice que eso está en un esquema ya muy, muy, muy cuestionado, ¿no? Primera, primera cosa. Sobre, por eso creo que... Sí. Siguiente cuestión, el tema apasionante para Paraguay de Holanda sobre la América Ibérica y América Anglosajona. Es interesante, hay un movimiento muy interesante a lo largo de la obra de Paraguay de Holanda que pasa de un par a un contrapar. El par es este, que está desde el inicio, en raíces del Brasil, 36, es decir, lo que distingue Ibérica, los portugueses y los españoles. El tipo de ciudad entre ladrador, sembrador, experiencia y fantasía. O sea, este par está en raíces del Brasil y sigue en visión del paraíso. Los portugueses son así, los españoles son así, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo, con el paso del tiempo, va surgiendo, no está en las primeras ediciones de estos dos libros, o no está nítidamente, pero las ediciones revisadas tanto de raíces del Brasil como de visión del paraíso, sí tienen este contrapar, que no es solo, que el contrapar que es, es poner los iberos juntos en una única cosa, los iberos, y crear una otra cosa, que es lo americano, ¿no? y la sociedad de frontera, esa tesis, esa tesis de Tugnick, fue el camino que encontró Warke para formular en raíces y después en visión, si uno mira entre las minucias del libro y tal, va a ver que los dos libros, curiosamente, no tenían este contrapar tan fuerte, tan nítido en la primera edición, pero sí la tiene muy nítida en la segunda. Entonces hay un repetido movimiento, reiterado movimiento a lo largo de las décadas de reforzar el elemento ibero versus América. Sajona, São Paulo, es curioso, porque São Paulo no es América Sajona, pero eso no es el punto para Warke de Olanda, el punto es, tiene sociedad de frontera, distinta de Estados Unidos, pero sí tiene. Entonces, yo diría, él no dice así, pero yo diría que él sí va más allá de una cuestión de Iberia versus América Sajona. Él va hacia algo americano en ese sentido de sin calificaciones de Sajona o no, ¿no? Y incluso tiene esta, es un poco el, yo creo que puedo decir trueco, no sé, digamos, la operación de Warke de Olanda, es decir, los paulistas no son más ibéricos, los que viven en el litoral, Pernambuco, Bahía, Río, estos son ibéricos, los que suben la montaña y viven en esta relación rústica con la tierra y de mestizaje con los indígenas, ya no son ibéricos, eso nos vuelve a ver bien. Bien, creo que espero haber más o menos contestado, a ver, ¿qué más? Sí, ¿cómo aproximar? Es una excelente pregunta, para seguro nuestro colega del sector, nuestros colegas del sector cultural podrán pensar, habrán pensado más que yo, pero lo que sí me ocurre sobre cómo aproximar estudiantes de literaturas a textos como esos, es el hecho de que esos textos justamente por eso no son historia, no son historiografía en el sentido estricto, son textos y son ensayos porque tienen un elemento metafórico o digamos literario, una apertura a la literatura muy sofisticada pero está allá. Entonces, un ejemplo, nada más. En el libro Caminos y Fronteras el Buarque de Holanda abre el libro diciendo la imagen específica que dice es que São Paulo era el centro de un sistema de carreteras indígenas hacia el sertón y hacia el Atlántico. Así abre el libro. Eso es, digamos, historia. No hay nada de literatura en principio. Pero cierra el libro, el último capítulo, tiene un pandan con este primero porque allá estudia la la palabra para eso las digamos, las señoras que costuraban las redes que se usaban para transportar la gente por el sertón. y la imagen que da Sergio Márquez de una red física donde la gente se... Esa imagen es una metáfora evidente del sistema de estradas y es una metáfora muy bonita de lo que quería decir al decir que solo se conquista la carretera yo dije estradas portugueses que solo se conquista los portugueses solo pudieron conquistar dominar la carretera y ampliar etc. las entradas hacia el corazón de la tierra a través del mestizaje con el indígena más de adoptar la cultura del colonizado del derrotado del que perdió la cultura del que perdió vence para Duarte de Holanda y la red la imagen que usa de la red en el capítulo final no está hablando de carreteras pero la imagen de la red en el último capítulo es una metáfora bonita del sistema de carreteras del primer capítulo o sea un ejemplo entre otros pero es un ejemplo de como uno puede llegar en estos asuntos de ensayismo y tal de Duarte de Holanda a través de la literatura ¿es reto o es hamaca? es reto de pesca de pescador pero no es de pescador es de dormir ah hamaca hamaca sí ahora compré disculpe el puerto igual es más dominante que todo entonces hamaca o sea esta metáfora entre el sistema de carreteras y el hamaca sí bien flúce sí yo no me acuerdo exactamente la expresión que usa flúce algo como la ontología fluida del brasileño o algo así tiene una expresión así que en el fondo es decir que no tiene mucha ontología o sea no tiene un carácter nacional absolutamente fijo definido y etcétera incluso por su experiencia de inmigrante era un hombre que cruzó fronteras en periodos difíciles de la historia humana del siglo XX que sabía incluso los peligros de ese tipo de caracterología nacional que estaba haciendo el guardia de Holanda entonces yo creo que en ese punto si puedo hacer una conexión Flusser sería el Virgen Flusser sería justamente el tipo de gente que miraría con mucho escepticismo sobre este tipo de esencias nacionales que guardia paz todos encontraron y sobre cómo cambió el pensamiento de guardia de Holanda es un tema seguro muy aburrido pero no para mí absolutamente me ha ocupado años de mi vida más de lo que sería recomendable cambió cambió mucho incluso en ese punto un homenaje a mi esposa que resignadamente está allá en el fondo escuchando esa parte de que me tomó mucho tiempo pero sobre la mudanza del pensamiento yo muy sucintamente yo diría dos primera era muy conservador en su juventud y se volvió progresista pero esa ese movimiento no siempre fue nítido en la manera de presentar al autor y segunda es esa o sea que es paralelo el ensayista se volvió historiador aunque no haya abandonado totalmente la vida ensayista bien voy a hacer una observación creo que la hija la hija de de Flusser es una gran especialista de 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 una esposa escribió Eloisa que es que es interesantemente una diplomática que escribió sobre de una esposa diplomática o sea más una conexión con mucha razón debe ser invitado para este para esta cátedra más que más que yo disculpe pero no quería dejar de decir bien yo yo no había visto al profesor Perea ahí en el fondo yo lo habría mencionado mientras hablaba porque justo una de estas referencias tiene que ver con con la la cuestión de Reyes en Río yo naturalmente digamos el profesor Perea me hace ver el error de haber puesto Alfonso Reyes de actor secundario con los otros vis a vis los otros dos mexicanos porque de verdad hay mucho que muchas muchas conexiones que hacer y una de ellas si me permite un poco expandir no hay tanto pero expandir lo que mencionó usted es el hecho de que perfectamente perfectamente natural que se mencione en ese contexto es que el libro de Guarque de Holanda se llama Visión del Paraíso y con eso ya queda evidente a lo que voy a decir ¿sabía o no Guarque de Holanda del título del libro del embajador de México en Río en los años que vivió allá? o sea puso Visión del Paraíso porque sabía o sea a sabiendas o no de que había un libro muy famoso del embajador famoso de México en Río Visión de Anaua y más las primeras páginas cuando yo alguna vez cuando yo estaba recién llegado aquí en México yo leí claro Visión de Anaua y las primeras páginas son me hicieron pensar de inmediato en Visión del Paraíso de inmediato no solo el título sino el contenido porque dice la manera como los europeos miraron a esta o sea yo solo me acuerdo en la región más transparente pero digamos no la epígrafe sino el párrafo inicial tiene algo así como la manera como los europeos miraron este valle fue así es la misma perspectiva de de barca de holanda no sé se pone dentro de un buque de un navío portugués no se imagina dentro de un navío portugués o en la arena no del litoral y dice la manera como los portugueses miraban esa cosa o no miraban no entonces es muy evidente y eso puede ser explorado con creo yo con gran provecho o sea yo creo que con eso más o menos hago 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 al actor secundario pero muy importante de la historia y y por último Chico que es la parte que Sergio Sergio Buarque decía que quedó muy contento cuando pasaron a llamarlo el padre de Chico y y yo creo que o sea no hay dudas que hay influencia muchísimas incluso Chico dice que un día su padre el padre tenía muchos hijos Sergio Buarque si siete hijos seis pero que un día tomó su diccionario un diccionario analógico que tenía para escribir y le dio a Chico y Chico dice en ese título que yo percibí así que tuve la sensación que mi padre me estaba como pasando el bastón o sea imagínese Sergio Buarque el principal historiador del siglo XX dar a alguien su hijo el diccionario analógico que usaba para escribir las grandes obras pero un ejemplo y con eso un ejemplo de una música de Chico muy así relevante que también va a contemplar las consideraciones del embajador de Portugal no solo de México es esta que se llama Fado Tropical que es una música que más que buarqueana es casi freiriana es casi Gilberto Freire tiene letra muy bonita pero tiene una cosa de que Brasil va a ser un gran imperio y eso y eso es casi seguro no podría haber sido hecho sino por el hijo de Sergio pero la cosa de Brasil un imperio es casi Gilberto Freire entonces está más allá de solo Sergio casi con el antiguo amigo y colega de Sergio que es Freire tenemos 10 minutos por si alguien más tiene otra pregunta ¿no? sí hola yo soy Naby de octavo semestre si quieres para sí soy Naby de octavo semestre de portuguesas y me estaba preguntando sobre raíces bueno sobre el libro de Guad que se llama Raíces brasileñas se podría leer desde una perspectiva feminista porque se busca cuando se rompe lo del pasado a una modernidad sigue estando en la esfera como lo patriarcal ¿no? o sea como los sí por favor sí gracias ajá entonces se busca como las como algunas estructuras patriarcales viejas ¿no? hacia la modernidad entonces es mi pregunta es ¿se podría leer desde una perspectiva feminista? porque tanto Aguiar como ahí no me acuerdo la Schmitt hablan de que pues a las mujeres dentro de la sociedad brasileña se les sigue bueno se les se les olvida en la historia ¿no? solamente se les pone como en lo doméstico ¿no? en la educación de los niños pero pues también dentro de la modernidad pues ¿dónde está la mujer? entonces me pregunto si si se puede leer desde una perspectiva feminista ¿alguna más? bien yo yo diría que debía ser criticado desde una perspectiva feminista porque primero una consideración para contestarla Warke de Holanda fue mucho más influenciado por este Gilberto Freire de lo que se hizo pensar de lo que la crítica hizo pensar eso significa eso tiene concretamente la siguiente consecuencia que Warke de Holanda que escribió su libro en 36 y estaba muy influenciado por este autor de 33 Gilberto Freire básicamente aceptó toda su visión básica de sociedad que venía del libro de Freire y el libro de Freire es una es una oda es una gran apología a la sociedad patriarcal y ni siquiera el mismo Freire dice la gran sociedad patriarcal etc entonces Freire digamos Warke de Holanda perdón Warke de Holanda esencialmente acepta el presupuesto de una sociedad patriarcal y escribe sus cosas en parte de eso este hombre cordial por ejemplo de una manera digamos un poco de chiste yo podría decir que el hombre cordial nació en la casa grande del litoral patriarcal de Brasil entonces es un libro que toma toda su base sociológica de la apología patriarcal de Freire por primera parte segunda y última es que cuando Warke de Holanda va a contar otra historia que es la historia de la expansión de los paulistas para el interior etc etc en la segunda edición de su libro añade una nota al fin del capítulo 4 este capítulo de ladrillador y sembrador y en esta nota dice lo siguiente que va a estudiar la cultura material de los paulistas es decir de su expansión hacia el interior y de como sus objetos técnicas hábitos costumbres etc cambiaron en contacto con el indígena y que no va a estudiar las mujeres las esposas de estos paulistas que se quedaron en San Paulo incluso dice con un matriarcado allá eso tal vez sea lo más próximo que se pueda ver de algo así porque él dice que en San Paulo como los hombres estaban siempre en el interior en San Paulo existía un matriarcado pero él dice no me interesa estudiar este matriarcado porque eso es vida familiar vida doméstica y la vida doméstica de esas mujeres de San Paulo es una vida que conserva mantiene preserva el legado ibérico porque cuando uno pone a los portugueses dentro de una casa de una habitación en Brasil y les permite quedar ahí sedentarios siguen ibéricos lo que hace y eso estábamos hablando lo que hace el momento de cambio de que uno deja de ser ibérico y se vuelve americano es en el movimiento es caminar de ahí el título del libro caminos y fronteras uno está siempre en movimiento entonces no le interesa ser las digamos las matriarcas de San Paulo ni los patriarcas y matriarcas de Pernambuco Bahía Río etc solo le le interesa este proceso de movimiento de los hombres de San Paulo al fin entonces yo diría que no hay tanto o sea hay elementos para hacer una crítica pero no o sea no he pensado mucho sobre eso pero ahora reaccionando yo creo que intenté al menos dibujar lo que sería el papel o el no papel de digamos de un orden no es un orden pero más bien un matriarcado en raíces del Brasil espero haberle entonces gracias bueno pues entonces si no hay nada más yo agradezco mucho su presencia fue una conferencia muy interesante también agradezco mucho la presencia de las personas del embajado del mismo embajador y pues a ustedes que vinieron que escucharon por acá es importante abrir estos espacios de escucha en la facultad bueno en fin para nosotros es muy importante que vengan que compartamos que nuestros estudiantes les escuchen que nuestros profesores les decía les decía que es muy importante abrir estos espacios de escucha en nuestra facultad en donde podamos compartir con investigadoras y investigadoras de otros lugares pero también ustedes pues desde la realidad brasileña que es muy importante para las cosas que hacemos en nuestra facultad desde dos colegios porque lo hacemos desde letras modernas y desde estudios latinoamericanos entonces eso también nos permite hacer trabajo conjunto entre nosotras y nosotros y bueno han sido un puente importante para esta comunicación entonces bueno agradecemos mucho también a la Secretaría Académica este evento pues está hecho en el marco de una catedra extraordinaria donde se seguirá trabajando y pues le seguiremos invitando a las actividades que tengamos y bueno esta será su casa y espero que después cuando regreses de vacaciones nos dejes felicitar muchas gracias a todas a todos a todos por venir y bueno pues nos vemos en la próxima gracias aplausos 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 aplausos